Aprendí a hacer Trabajos realizados en el Taller de Producción Audiovisual 1, Cátedra 3, por estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Nueve entrevistas, donde los entrevistados destacan su paso como estudiantes, su vínculo con la universidad y el desarrollo de su profesión en distintos ámbitos. Aprendí a hacer Jueves 20.30 Por TV Universidad Sumate a TVU